Tips de asesoría en vestuario, moda y complementos Hablamos de los tipos de mangas Manga jamón o pierna de cordero Este tipo de manga es ideal para hombros estrechos o hombros caídos Manga farol Por su forma, este tipo de manga favorece mucho a los hombros estrechos y también favorece a los hombros caídos Manga sastre Por su caída, esta es la más perfecta de las mangas Ya que se adapta muy bien a la forma del brazo y armoniza el cuerpo Si su puño es doble, su efecto óptico será el de acortar el brazo Por lo que debemos evitarlo en brazos demasiado cortos Manga balón recogida en el puño Esta manga aporta redondez a los hombros y volumen en general Por lo que es ideal en hombros caídos u hombros estrechos Manga kimono o japonesa Este es el tipo de manga ideal para personas con hombros cuadrados Y hasta aquí el tema de hoy Para acceder o descargar los audios StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza ¡Gracias!